Amigos de Tecalitlán, ¿no? Otra vez, otra vez, empieza. Buenos días, amigos de Tecalitlán. Los invito aquí a mi negocio, que se llama Teca, estares y alternadores. Y el que venga de mi pueblo, le hago una rebaja aquí, los estares y alternadores baratos, y buenos, y garantizados. ¿Ves? Estoy en el 4300 de la North Igueroa, en Jainan Park. Bienvenidos aquí, a mi chante. Y aquí viene el Club Tecalitlán, ¡Bienvenidos!